Esta jornada ocurrió un accidente vehicular. La particularidad es un vehículo perteneciente a carabineros, que hace poco fue presentado como una nueva unidad policial. La colisión sucedió en Avenida Salvador Allende, en el Bandejón con Arturo Prat. Por el accidente, dos personas fueron trasladadas al Hospital Clínico de Magallanes. La CIA realizó las pericias para dar con la causa basal. Sin resultados ha estado la búsqueda del baqueano Bruno Barría Matamala. La Armada reportó que recorrió todo el lago Nordenhall, 48 kilómetros aproximadamente, con dos embarcaciones. En la tarde se hizo una prospección con Robb a bordo de un bote de goma. Una colisión hubo esta tarde en la esquina entre Sarmiento y Avenida España. Dos vehículos tipo SUV protagonizaban este accidente de mediana energía. Participó la unidad de rescate de la primera compañía de Punta Arenas.